El domingo empieza curso de aspirantes voluntarios en gestión de riesgos. Así lo aseguró Marco Reynoso, coordinador de respuestas de la Secretaría de Riesgos del Oro. Al momento se cuenta con 25 personas quienes impartirán voluntariamente charlas de desastres naturales en la Secretaría de Riesgos. Marco Reynoso nos indica dónde y por qué se inicia el curso de voluntarios este domingo. Sí, efectivamente hemos seleccionado a la ciudad de Guaquillas para formar el segundo curso de voluntario de la Secretaría de Gestión de Riesgos, dado que es una ciudad fronteriza donde continuamente se realizan actividades de manera binacional. Entonces estamos convocando a todos los ciudadanos que deseen integrarse al voluntariado del Cantón Guaquillas para que se inscriban en el municipio, donde receptarán las inscripciones, donde le indicarán cuáles son los documentos que tiene que presentar para integrarse a esta capacitación. El trabajo del voluntariado será netamente de facilitadores de temas de riesgos y desastres naturales. Entre los instructores para formar a los voluntarios se destacan César León, Marco Reynoso, entre otros. Al curso podrán incluirse los mayores de edad.